Con aprecio para mis padres, Olga Cecilia y José del Carmen Amaya Lo vi por última vez, aquella tarde Cuando mi alegría, poco a poco se alejaba Y el pobre corazón, melancólico y cobarde Al contemplar su rostro, callaba Sentí frío, y es el frío de la ausencia Sentí miedo, miedo del olvido Sentí miedo, miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y sentirme ante él confundida A Dios le dije estrechándolo en mis brazos A Dios, a Dios, a Dios le dije estrechándolo en mis brazos A Dios, a Dios, a Dios Me iré ya por el camino De la vida incierta Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño cierto Sentí miedo, en el cofre encefálico Viviendo en su recuerdo Mientras regreso Espero no haya muerto Siento frío Y es el frío Y es el frío Y es el frío de la ausencia Siento miedo Miedo del olvido Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo he muerto Regresaré a aliviarme con tu cuerpo Mi bien A ti Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré Si para ti yo he muerto Regresaré a aliviarme con tu cuerpo Mi bien A ti Para mis amigos y toda mi familia Con cariño Música 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 Música